Hoy nos hemos venido hasta Villamartín, estamos en el centro hípico Dos Álamos, donde se está preparando Juan C. Cosar del Castillo. Hablamos con Alejandro, que es el director de este centro, el gerente. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Bueno, ¿cómo es este centro hípico que tenéis aquí en Villamartín? Vale, pues este centro hípico es nuevo, llevamos un par de añitos aquí. Estamos en construcción, poco a poco. Y nos encontramos en Villamartín, en la carretera de Prado del Rey, a cinco minutitos del pueblo. Y nada, eso, estamos en construcción y poco a poco estamos confirmándonos aquí, en esta zona. ¿Lleva mucho tiempo ya, Alejandro? Llevamos, empezamos. Nosotros estábamos en otro sitio, en la escuela de equitación, pero aquí empezamos en enero de 2020. La verdad que nos cogió un poco lo de la pandemia, pero bueno, poco a poco estamos creciendo. Sí, ¿tiene muchos alumnos aquí, Alejandro? Sí, habrá un alrededor de 50 alumnos, más o menos. La verdad que esta época que viene ahora de primavera, de solecito, pues es cuando más aumentos de alumnos hay. Alejandro, vemos que tienes buenos ejemplares de caballo aquí al ladito, ¿eh? Sí, intentamos buscar tanto para las clases como para la competición, que yo a lo que me quiero dedicar, sobre todo a parte de las clases, intentamos buscar los mejores animales que podamos encontrar. ¿Es muy grande la cuadra? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es muy grande o no? ¿La cuadra que tenéis es muy grande? No, ahora mismo es pequeñita, tenemos 27 animales ahora mismo, la mayoría de clases de equitación, de diferentes niveles, los de algunos clientes y los míos de competición. ¿Es difícil aprender la equitación, Alejandro? No es difícil, pero no es fácil. La verdad que hay que echarle muchísimas horas porque son muchos, muchos puntos y es complicado, pero a la vez es bastante gratificante. ¿Por qué te viene a ti la afición esta, Alejandro? Yo he estado de chiquitito alrededor del caballo, mi familia tiene una buena encinería y mi familia también tiene una ganadería, entonces yo me criaba entre caballos. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que no viví otro mundo nada más que esto. Sí. Una ganadería por aquí cerquita, ¿eh? ¿O no? Sí, está cerquita, pero está bueno, está alejillo de donde tenemos toda la escuela, pero está a unos 15 kilómetros de aquí. ¿Cómo es el alumno, vamos a conocer, José del Castillo, de Prado, cómo es? La verdad, bueno, es bastante ejemplar porque es muy currante, es muy constante y la verdad que trabajar con personas así y con tantas ganas es muy fácil. Sí. ¿Cómo está? ¿Está preparadito ya para presentarse al concurso este que se celebra? La verdad es que sí, pero como todo, la competición es complicada, no es fácil. Hay que probar, hay que trabajar mucho, pero él como trabaja, la verdad que es un chico que trabaja bastante y no tiene hora para venir y le da igual, pues entonces yo creo que sí, que podemos hacer cositas. Empezaremos un poco más despacito, pero llegaremos, creo que podemos llegar bastante lejos con él. Si sigue en este ritmo, quién sabe. ¿Cómo es lo que él participa? Es adaptado, ¿verdad? Sí, hay una parte en doma clásica, que es disciplina adaptada para gente con una pequeña de capacidad y la verdad que porque sea adaptada no significa que sea más fácil, porque la verdad es que hay que currar bastante. Sí, sí, sí. Alejandro, si alguna persona quiere conocer un poco más el centro de ustedes, el centro hípico, ¿cómo se puede localizar? Vale, pues tenemos página Instagram, estamos en la aplicación Toscari también, que puede ver ahí bastantes imágenes y lo que ofrecemos, estamos en Facebook, estamos en algunas redes sociales también y con los teléfonos de mío y de mi pareja Carlota, que es la otra dueña del centro. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena, felicidades y si tiene algo que decir, pues aquí está nuestra cámara. Vale, pues muchas gracias a ustedes y gracias por estar aquí. Muy bien, gracias. Carlota, buenos días. Buenos días. Estabas preparando ahí a un jinete, ¿verdad? Sí, a él ha empezado hoy con las clases y está empezando hoy, ha montado otras veces, pero está empezando otra vez hoy de nuevo con nosotros. ¿Cómo te viene la afición al caballo, Carlota? Pues yo llevo chiquitita montando. Mis tías han montado, mis padres no montaban, pero ella sí, mi padre pues me apuntó a montar caballo. Hábalo a los tres años y hasta ahora que tengo 27 pues sigo montando. No me dedico sola a esto, pues soy enfermera, pero lo compagino con el centro. Muy bien. Entonces hablamos centro hípico, háblame un poquitín de este centro. Pues esto es un sueño que queríamos, que yo cuando vine aquí, pues bueno, cuando conocí a Alejandro, él se dedicaba a montar. Estábamos en otro sitio mucho más lejos y bueno, pues pensamos, aquí no había una escuela de equitación que enseñara desde pequeños a mayores. Había escuelas más dedicadas a la competición. Entonces pues pensamos, se me ocurrió la idea de por qué no empezábamos con las clases de equitación. Empezamos allá arriba, cerca del Prado del Rey y luego pues viendo que esto funcionaba bien, pues hace tres años compramos este terreno y empezamos a construir. Nos mudamos dos meses antes de la pandemia, pero bueno, gracias a Dios la verdad que estamos muy contentos y nos va bien. Vamos creciendo poco a poco. A los caballos hay que darle mucho cariño también, ¿no? Mucho y todos los días. De lunes a domingo a 365 días y todos los días. Pero bueno, luego es verdad que es un trabajo que a nosotros te enorgullece porque ves como a lo mejor los niños que tienen miedo luego disfrutan, las personas con más edad exactamente igual o personas que quieren conseguir algo y lo consiguen, como en el caso de Juan José. Él empezó con nosotros y bueno, pues si Dios quiere en abril, el 3 de abril estaremos, ese fin de semana estaremos haciendo la primera prueba de concurso. A ver qué tal se nos da. Trabajar, se trabaja. Es verdad que los concursos luego pues no depende solo de uno mismo, depende de muchos factores. Pero es muy bonito también llegar a conseguir esos sueños porque nosotros también los tenemos. Alejandro. Ah, bueno, a usted le gusta esto de los caballos y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, a él le gusta. A él le gusta y es constante. Es que eso es muy importante en la equitación. Es constante todos los días. Cuanto más constante eres, pues más aprendes y más consigues. Sí, sí, sí. También tenemos niños que vienen a montar porque les gusta o alumnos que vienen a montar porque les gusta y disfruta y luego alumnos que quieren conseguir, pues bueno, meterse en el mundo de la competición y a concursar. Igual que los partidos de fútbol van a jugar contra otros, pues en este caso hacemos lo mismo. Claro que sí. Y además, ¿esto puede aprender con todas las edades? Todas las edades. Nosotros empezamos a partir de tres años. Que damos clases de unos 20-25 minutos. No son clases en sí, lo que intentamos es que el niño se familiarice con el caballo, con nosotros, que lo pase bien y disfruten hasta la edad que quiera uno montar. Tenemos tanto caballos para iniciación, para los niños que empiezan o las personas más adultas que empiezan desde cero, hasta caballos para perfeccionar el nivel o competición, tanto en salto como en doma y en monta al amazona, que soy yo la que monto. Carlota, ¿dejará tu profesión para dedicarte a esto nada más o no? No, lo compaginaré. Ajá, sí, sí, sí. Porque me gustan las dos cosas. ¿Sí, que estás en Villamartín o...? No, ahora mismo estoy en Utrera, en el hospital de Utrera. Claro que sí. Pero dejarlo, dejarlo, no. Lo compaginaré, porque me gustan las dos cosas. Bueno, y este jinete de hoy, que es el primer día, ¿cómo va? Bien, bien, va bien. Él ha montado ya más veces y bueno, está otra vez de nuevo familiarizándole con el mundo, con las clases. Así que hoy va bien, por lo menos que va disfrutando, yo creo que va disfrutando, que es lo importante, que a la vez que aprendamos que también disfrutemos, que tampoco sea una obligación de una cosa rápida, que esto lleva su tiempo y cada alumno necesita un tiempo para hacer un ejercicio o para hacer otro, para adaptarse. Entonces, pues intentamos eso, que no sean unas clases de ahí al 100% y de que el alumno se pueda agobiar porque no le sale algo con el colegio. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena y que esto cada día vaya más, ¿eh? Vayamos a más, pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, y tenemos al protagonista del día, Juan José Cosa del Castillo de Prado del Rey. Juan José, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ¿cómo te van las clases hoy? Hoy bien, ¿para qué nos vamos a quedar? Todavía estamos empezando y demás. Y nada, estamos entrenando ya para lo que es concurso. ¿Te pone un poquito nervioso Juan José o no? Sí, porque ya se va acercando la fecha y ya se notan los nerviosos los de pie. Esperemos que salga todo bien. ¿Cómo es tu profesora? Carlota y Alejandro, que también está por ahí, ¿cómo son? Hombre, son buenos, pero tampoco nada de otro mundo. Tienes que llevar las cosas bien, los pies bien, que el fallo mío, los estribos y un poco más. Sí, que te fijen para que aprendas, ¿o no? Ay, que me fijen. Sí. Juan José, ¿cuáles son los fallos más que estás teniendo en estos días? Sí, por los estribos, que se me mete mucho para adentro y lo de la rienda. ¿Cuántos caballos monta? ¿Cuántos caballos? Pues ahora mismo este, morante. Morante, ¿verdad? ¿Te gusta a ti el caballo morante? Sí. ¿Y te conoce o no? Sí, ya me conoce. Le traigo pan, hoy le he echado zanahoria y se vuelve loco conmigo. Claro que sí. Juan José, ¿preparándote ya para en abril participas? Sí, en Chiclana, en el Royal Center. Ajá. ¿Y allí vas a ir, o no? Sí. ¿Viene todos los días o una vez a la semana? Una vez a la semana. ¿Y vas aprendiendo mucho del principio? Sí. Antes que hoy ya he pegado y ahora ya estoy cogiendo a morante. ¿Qué te gusta más, los caballos o las discotecas? Los caballos, más que las discotecas. Muy bien. Bueno, ¿qué le diría a todas las personas que te vean? ¿Qué le diría? Pues nada, que este es mi sueño y un objetivo que me he planteado. Claro que sí. De hacer el ranking de Cádiz y nada, Dios quiera que nos salga bien para adelante. Ese es uno de mis objetivos y superarme el día a día. ¿Seguro que lo va a cumplir? Sí. Pues muchas gracias. ¿Quieres saludar a alguien o algo de...? Pues nada, un saludo para todos los que nos vean y que aquí están abiertas las puertas, aquí en Villa Martín y que la equitación es uno de los ejercicios más bonitos que hay con el mundo animal. La próxima vez que venga ya no va a estar la profesora, tú solo, ¿eh? Sí. Muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Igualmente. Hasta luego.